qué tal amigos continuamos en automundo nos encontramos en hyundai este es el local en surco en la calle en la calle peralta y vamos a ver hoy día al nuevo y 30 está aquí en primera plana justo la entrada de lo primero que notamos es esta nueva parrilla que le pueden ver ustedes como le han hecho las líneas y esta línea ahora continúa ese es un diseño que es distinto inclusive nos damos cuenta de que cuando cae aquí cae más o menos en cúncavo y que tiene estos verticales que son los led pero también tiene el neblinero con el toque que le da muy deportivo aerodinámico y por supuesto con los faros que llegan hasta la parte del capó este es el modelo hatchback y tiene un motor de 1.6 litros de cilindrada este motor es un motor que viene con lo que es las válvulas variables que son tan importantes para el consumo de combustible 126 caballos viene en dos versiones una manual y también en una automática por supuesto cámara de retroceso aquí tiene discos ventilados adelante discos sólidos atrás más que suficiente para lo que es un hyundai y 30 lo primero que hacemos es entramos a y 30 y nos damos cuenta que tiene el botón para poder encender el motor vamos a hacerlo inmediatamente también que tiene automáticos los espejos retrovisores que en tantos espacios con que hoy día son tan estrechos sobre todo en los edificios modernos o donde uno se cuadra o donde no quiere que otro venga y se cuadre al lado tuyo y se lleve de encuentro el espejo entonces tienes estos que los puedes hacer manualmente y los puedes poner también en automático lo primero que noto es de que tienes para cargar el teléfono inalámbrico ahí obviamente han hecho este y 30 y han encontrado lo que quiere la gente esto quiere la gente porque todo cuesta plata hacerlo que es un deslizable pero para muchos que tienen brazos cortos o que les gusta a muchísima gente le gusta manejar así tienen ahí el apoyabrazos y no se le cae el brazo no es cierto moderno práctico funcional lo veo a la distancia aquí en el en el en el velocímetro y en el y en el torque de la revolución miren ese detalle de esta curvatura y ahí hay otra luego miren ustedes la curvatura como sigue como son los detalles de los diseñadores aquí ustedes ven aquí estos ángulos son los mismos que tienen ahí adelante que entran en el en el en el faro que los estábamos viendo y luego una pantalla de ocho que tienes todo claramente marcado acá también lo puedes hacer táctil lo puede poner en menú pero tiene radio media quiere buscar la estación de radio home phone rico el tenerlo aquí por supuesto bluetooth y con todo lo que es este tipo de diseño ahora vamos a ver los 126 caballos aquí estamos en una buena oportunidad de probarlos una pista no tan regular y vamos a probarlo llegó a 6.000 y a 6.000 en los dos cambios ha llegado a 6.000 a fondo por supuesto la dirección eléctricamente asistida que es un plus para cualquier auto no solamente en el manejo urbano en la vuelta en u por ejemplo sino para cuadrarse no tengo ustedes como aquí en el pilar hay en el tratamiento de lo que es que te lleva a la línea y pensando porque todos se unen es miren ustedes como cae aquí y tiene su hombrito esto no lo vas a ver en muchos diseños esto es algo que yo por primera vez lo estoy viendo y si hay en otro diseño no me había percatado o no era tan notorio como en este no es cierto que será ese lo tiene otro no aquí como cae y tiene su lindo hombrito que continúa el flujo hasta atrás en lo que es en esta versión tipo hatchback y mejora en rigidez porque ahora está usando 112 metros de adhesivos estructurales que reemplazan las soldaduras un moderno método de poder empalmar toda la estructura del cuerpo de los autos también mejoran la resistencia al viento porque ese factor que es el cd lo tiene ya desarrollado a un 0.30 la suspensión posterior ha mejorado ahora tiene un sistema exclusivo de hyundai que se le llama el ctv a que tiene una mejora importante en lo que es la tenida de pista que sea práctico que tenga suficiente potencia no necesitas más y que manejes como estamos manejando ahora en silencio miren el silencio que hay en esta cabina que te permite utilizar en esta versión que la elite es los twitter es el sonido y el viajar sin tanto ruido i